Este deber de ahí son oficiales de las escuelas que paran el tránsito cuando hay chicos cruzando Los chicos cruzan, no le dan bolilla a nada, no es cierto, al tránsito ni nada es la responsabilidad de uno de parar, en realidad, no de ellos Bueno, aquí tengo que hablar Ya casi estoy en mi oficina Esta es la escuela, este es el patio de la escuela No sé si se verán Todavía se ve chicos jugando Bueno, acá voy a tener que buscar un lugar para estacionar Mi oficina es allá Acá hay un lugar, así que los voy a tener que dejar Espero que se hayan divertido Ah, qué espacio que puedo estacionar Voy a la Chao ¡Suscríbete al canal!